El secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez, señaló que el Magisterio se mantiene en alerta para accionar en busca de la aprobación del Plan de la Transformación para la Educación de Oaxaca en el Congreso del Estado. Ante ello, y previo a la realización de la Asamblea Estatal en el edificio sindical, Ginés adelantó que en esta se planearán las acciones a realizar a partir de este jueves, fecha en la que el anteproyecto presentado por la Comisión Redactora será entregada a los legisladores. El líder aseveró que, como ya se había anticipado, el Magisterio coordinará acciones de protesta para dar cobertura a la llegada del documento al recinto legislativo, por lo que no descartó que se instale un campamento representativo en San Raimundo, Jalpan. Asimismo, confirmó las declaraciones de otros líderes magisteriales respecto al marcaje personal que se hará a legisladores con el fin de que se cumpla la aprobación del PTO. El dirigente señaló que es responsabilidad de los legisladores aprobar el documento, que tiene como objetivo mejorar la educación local y nada tiene que ver con el beneficio particular del sector sindical. Al ser cuestionado sobre las acciones en caso de que no se apruebe el PTO en el Congreso, Rubén Núñez Ginés resaltó que se tomarán las medidas necesarias para llegar a los acuerdos que tomen en cuenta los puntos más significativos de las del proyecto, por lo que no descartó intensificar movilizaciones. Con imágenes de Marco Galán e información de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión.